Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Miguel Ozano y en este video te documento nuestra experiencia en la Feria de Verano León 2021 en la presentación de la banda MS. Para Dani y para mi ha sido siempre una ilusión poder estar en un concierto de la banda MS y en esta ocasión nos llamó tanto la atención la forma en la que la feria presentará a los espectadores los conciertos. Por primera vez en la vida estaremos en un concierto con sana distancia, ya que se tomarán medidas estrictas para evitar el contagio de COVID-19, pues a nosotros como espectadores nos separarán en núcleos de 4 y 8 personas, esto con su mesa y sus sillas personales. Será un concierto único en la historia de la Feria de León, tu boleto lo puedes adquirir en eTicket y así disfrutar de un concierto con mesa y silla personal con sana distancia. Si te perdiste de este concierto o deseas asistir a algún concierto, este video te servirá para que vea los protocolos y cómo es el sistema y organización del evento. Aquí te tengo todos los detalles. Bienvenidos a un video más, tranquilos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más, vamos saliendo del Hotel Stadium, nos estamos hospedando en este hotel, que vamos a hacer un video específico sobre este hotel, pero en esta ocasión estamos grabando, blogueando sobre nuestra experiencia en el concierto de la banda MS. Mi Dani y yo siempre ha sido nuestra ilusión ir al concierto de la banda MS. Y bueno, hoy se presentó el día con las nuevas normativas y recomendaciones que la feria tiene para todos y cada uno de los que vengan a la feria. Y pues bueno, seguimos aquí en el camino rumbo a la entrada a la Feria de León. Ingresamos ya a la feria, podemos encontrar a primera vista el famosísimo carrusel. ¿Cómo estás madre? Muy feliz y contenta ya de vivir esta experiencia aquí en la feria. ¿Y tú padre? Bien, feliz. ¿Y tú mi Vilita? También. Pues ahorita ya nos dirigimos precisamente para la terraza, macro terraza me parece, no, foro Telcel, el foro Telcel donde va a hacer el concierto de banda MS. Pues ahorita ya vamos rumbo en camino, la lluvia si dejó muchos charcos de agua. Ahorita podemos ver una feria renovada. La verdad hay muchas cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas súper nuevas. No sé si me alcanza a escuchar, pero bueno, hay un ambiente de fiesta, un ambiente realmente agradable. Y pues bueno, esperemos que banda MS todavía no se empiece porque según te iba a empezar a las 8. Pero bueno, ya son las 9 y esperemos que lleguemos a buena hora. Vamos ingresando ya ahorita aquí al acceso del foro Telcel para el concierto de banda MS. Pasamos ya los filtros, filtro sanitario, filtro de seguridad. Y ahora ya estamos, pues ya a pocos pasos de ingresar al acceso B para la entrada bronce del concierto. Ahí estamos con mi papá y mi mamá. ¿Todo bien? Sí. Vámonos. ¿Vámonos por ese lado? Ok, gracias. A punto de iniciar. ¡Ya iniciamos! ¡Buenas noches mías! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el concierto de la banda MS, vámonos, se terminó, excelente, excelente concierto la verdad, te gustó mucho, te gustó, sí, te gustó Luchis, claro que sí, a ti padre, te gustó, pues así fue esta experiencia aquí en la feria verano 2021, la verdad nos gustó mucho, Dani quiere una coca y yo quiero seguir la fiesta, pues terminamos ya de estar aquí en la feria, en este gran concierto de la banda MS, nos gustó mucho, fue un concierto que fue por etapas y la etapa final fue mi favorita, recomendadísimo banda MS, te sacaste un 10, nos vamos a dormir y hasta aquí dejamos este video con la experiencia del concierto con sana distancia en el foro Telcel en la banda MS, aquí en la feria verano 2021, por si gustas venir a algún concierto, recomendadísimo, buena organización y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video, dile adiós, adiós, adiós. Música Música Música